Cada vez que tengo ganas de bailar me encuentro a un tipo popular Ese tipo se llama Lázaro y su micrófono Cada vez que tengo ganas de bailar me encuentro a un tipo popular Ese tipo se merece Cha-cha-cha Cada vez que tengo ganas de bailar me encuentro a un tipo popular Ese tipo se llama Lázaro y su micrófono Cada vez que tengo ganas de bailar me encuentro a un tipo popular Ese tipo se merece Cha-cha-cha Oye bien como es Lázaro y su micrófono 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 Lázaro y su micrófono Oye bien como es Lázaro y su micrófono Oye bien como es Lázaro y su micrófono Oye bien como es Lázaro y su micrófono Lázaro y su micrófono Oye bien como es Lázaro y su micrófono Oye bien como es Lázaro y su micrófono Oye bien como es Lázaro y su micrófono ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!